¡Hola, siren, niños! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Siren, niños, bienvenidos a un nuevo video, reacción de la sexta temporada de La Más Draga 6. Hoy vamos a reaccionar al siguiente capítulo y pues a ver qué nos separa el futuro. Ya leí sus comentarios que querían ver un poco más de Elizabeth, que gui, 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 que guu, guu. Entonces, miren, aquí estoy en otro fragmento. Ya quiero ver qué me van a poner. Pero miren, no perdamos el tiempo y empecemos esta video reacción en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ay, qué! En sirena, la yónica Ramona. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y no se pueden enfocar Porque recuerden que además de talento De creatividad De su personalidad También es quien mantiene ¡Al grado, Yoni! Ya vi que este episodio dura Hora y media Llevamos muy bien Pero miren, yo aquí les hago cortes, bebé Ustedes saben que yo para la reacción Miren, yo soy muy rápida ¿Ustedes saben cuál es la flor nacional? La Dahlia ¡La Dahlia! ¡Ay, me ganó! Y miren, la extranjera supo que yo sé que la flor nacional De Venezuela es la orquídea Saludos Siento que hoy me puse mucha chichi Como que hoy vengo como con un vestuario Que no era necesaria la chichi Y nada más me veo así Pero déjenme en los comentarios ¡Ah! Me encantó Yo saldría de rosa, bebé Es bien, yo no me preocuparía tanto Me haría un vestido así como Como cool Disfrazadísima ¿Por qué no? Se trata de lo siguiente Avistades Van a pasar Sin salir de un personaje nunca Se sentarán en la silla Y atados de manos Tienen que contestar Una serie de preguntas Que les voy a estar Pues ahí es Y en el Snatch Game Mereció mi reto Y si salen de su personaje O se equivocan Lo que va a pasar Es Uy, qué pedo con Alexis De Selena Zombie, no sé Yo creo que por eso Este capítulo es tan largo Porque hicieron el Snatch Game Bueno, la más famosa Ahorita Ayer lo que me ha costado Tantos años Mantenerlo en su lugar Y llamar a mover Todo el pinche polímero Pastelazo Yo salía hambre Y dije Creo que ese es mi reto Mi personaje a veces se duerme Ahorita O sea, cero se parece Se parece más a New York a Marcos Y eso por buscarle algún parentesco Con alguien de la familia de New York La voz le podría salir mejor No es tan difícil Hablar como New York Me salió horrible Perdón Me encantó todo Siento que yo hubiera sabido Contestar así rápido Yo me acuerdo que cuando era Más chavillo New York una vez dijo En una entrevista El señor Juan Osorio Veía la televisión Mientras yo me hacía El amor solita Yo hubiera dicho eso Ahora sí Estos ya están batiditos Güey, cero ni hurca Cero ni hurca Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora Aquí llegó la emperadora No, no está bien No está bien Y amamos a purga Pero no No está bien O sea, el vestuario está muy padre Ya que sabes que es Paquita Pero no sé Siento que la peluca Tiene más peinado como de señor Paquita del barrio No creen Por ahí está Por ahí está Por ahí está No se me tope ¿Nos puedes cantar Un pedacito de tu canción Rafa de dos patas? Draga inmunda Escoria de la más draga Las odio y las desprecio Ahí va La actitud está bien Porque Paquita Está siempre como que pieza Bueno, por lo menos Es la primera vez que la vemos En la cara blanca En el concurso Hay que darle Hay que darle El nuevo Muy bien Selena ¿En qué fecha naciste? Ay ¿Me acuerdas qué fecha Morí pero no en la que nací? Excelente Es que a lo mejor El chiste es que den risa No que se parezcan Completa esto Amor prohibido Amor herido Amor herido No se va a saber Aby Quintanilla Ay, no sé No sé Ya me tardé años Peinando esta Fucking peluca Y en cámara Se ve horrible En cámara Porque en persona Se ve Hermosa Y sigo Sin superar Por qué me puse Chichis Si ni se me ven O sea, vean esto Ay, no Ya, no vean Ya, putas Ay, ¿qué es eso? Por lo menos aparece Me van a decir Ay, no puedes atención Perdón, perdón Pero si no quiero Ponder atención No pongo Ustedes me aman igual Me gusta Hasta ahorita Dimitra la más Ay, ¿qué asco que es? Le quitan de la cara La crema Y la regresan Y para embarrárselas Otra vez Muy bien Dimitra lo está haciendo bien O sea, no me está matando Tanto de risa Pero se parece Y lo está haciendo bien En personaje ¿Quién es? ¿Manelik? Ay, Kelly, Kelly Pues se parece a Mane Creo ¿Cuál es tu nombre Completo? ¿Es Ana Paola? No, güey No, güey No No Es un momento de hablar Y no está hablando Ay, este pinche La verdad A mi Kelly Sí, cuando hablaba Me daba mucha incomodidad Ay, sí Le está saliendo pedito Bueno, no da risa Así que así hable Como hombre O como mujer O como Belinda Yo lo vendí No, hermanas No 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 hay nada peor Que ser delusional En esta vida Y tú eres delusional Kelly Porque no lo vendiste Nada O sea, me vieron Ustedes que están viéndolo conmigo Vieron un gajo De Risa No Tampoco me gusta Aries, eh O sea, no No siento que se parezca O sea, digo, sí es como un Como que, ah, es Alejandra Guzmán O sea, lo identificas rápido Pero Ni la voz Ni el Ni la caracterización Como que siento que hasta hace más voz de Gloria Trevi Que de Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán, alas Como así, güey Ay, bebés No sé qué Por qué me estoy muriendo Si por Criticona O por ver a Electra Pero Algo se me fue Choco, bebés Todo por andar De burlona Ya se cancelan Las críticas En este canal O sea, no Mi amor ¿Cómo te atreves a preguntarme esto? O sea Yo, por favor Güey, es Papercut Mi amor Tampoco Y se me olvida Se me pone la mente En blanco Si se le olvidó O sea, le preguntó Que cómo se llamaba Betty B25 Que Alejandra Bogue Güey, ha ido A la más draga O sea Aparte Aparte, sabes El personaje Debes de saber Entonces yo creo Que más bien Se puso nerviosa O sea Porque ese hombre No sabe quién soy Yo soy una tepa De una cantante En putas de amor O sea Profesional Yo, Raquel Yarin Mejía Chichotas Piernotas O sea Ese hombre No se me trata A un artista Como yo O sea Le doy Le doy En la diferencia La duda Que por lo menos El vestuario Si está O sea Si dices Ah, bueno Es María del barrio ¿Saben? Muy bien ¿Cuál es tu nombre Completo? María Mercedes La tercera Ah, es María Mercedes Ah, no María del barrio ¿No? Talía Ya, güey Talía Ahí dejémoslo En Talía O sea Me sorprende Que si le sale Voz de Chava Pero no es la voz De Talía O sea No se me hace Que es la peor O sea Se lo voy a dejar Pasar a Alexis Porque a mí Por lo menos Sí me dio Risa Alexis Que hace que ahorita Tiene mucho hate Y todo Pero a mí Pero a mí me Me detiene a Alexis Bebé Déjenme De mi ataque De mi ataque Estornudo Se me llenaron De pelitos la cara ¿Qué rato No los que me gustan Otra Otra pinche perra Con inmunidad Ay, inmunidad Pues yo se lo daría Pues a Dimitra Literal fue la única Que lo hizo bien La única Unida O Kylie También hizo bien Dimitra Y yo en las menos O sea La que se va directo Porque seguramente Va a haber una Que se vaya directo Yo pondría a Kylie Kylie no me gustó Nada Nada Ya sabíamos No cambiaron las reglas O sea Lo entiendo Pero Seamos honestos Debes Estuvo peores Kylie estuvo mil peor Alexis por lo menos A mí en lo personal Me sacó Una carcajada Y contestaba O sea Kylie era como No sé Kylie ni me gustó Ni se parecía Ni tenía un vestuario Así o algo Característico Que dijera Césdana Nada Nada O sea También siento Que ya Alexis le tocaba A lo mejor un poco Pero Este Cero Cero Yo voy a decir No voy a decir Porque esto es una bomba Muy fuerte Que yo no me 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 Eh, pues confeccionar no es lo mío, verdaderamente. Y sentía yo que me podía ir a reto de doblaje. ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. Y yo como que, ay no sé, mi ansiedad y así me da ganas como de saber qué habría pasado si nos hubieran separado los equipos y me hubiera ido con Kailis y Kailis hubiera tenido la decisión de saber si... ¿Para qué preguntas eso? ¿A poco sí, amiga? Obvio, güey. O sea, ¿por qué preguntas eso? O sea, ¿quieres que haya pedo o qué? Yo y tú nos conectamos, como yo conecté con Madre Pulga, ¿sale? Y dije, bebé, yo y Madre Pulga conectamos muchísimo. Es bueno saberlo, yo obviamente. Ajá, y ya te vas a arder y vas a ser un pedote, güey. ¿Cómo? 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 Sí, mi amor. ¿Cómo? Es divertido para ustedes, pero también segrega bastante, ¿no? La forma en la que ustedes lo llevan a veces. Cero segrega. A veces. O sea, tú, tú, tú y yo me estás haciendo severa. Yo estoy haciendo severa. ¿Respeto? ¿Respeto? ¿Y con el comentario de Kylyss? ¿Triplemente? 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 A ver. ¿Respeto tu sentimiento? ¡Esa es una competencia, bro, pero yo lo habría salvado! Pues ella no, y eso no fue un problema A mí me cuesta mucho hacer amigos Incluirme en los grupos y todo eso Entonces, cuando me dejo eso en la calle Pues porque te pones bien intensa Erisa, amiga, ya Electra, te queremos todo, ya Te vale madre si te llevas viendo No con ellas, wey, ya, estás en la más larga Ya, wey, ya Ya, Electra, ya Electra, ya Ya La verdad, yo dije ya O sea, ya Chantelia y ya vibramos Igual No, ya No, ya Se van a putear Se van a putear Ay no, cuando se empiezan a acercar Es como de que se viene Un putazo o un beso Apuesten Me gusta el maquillaje de Aries, por cierto ¿Por qué Tai otra vez Esas cosas en la nariz ¿Por qué se las pone? Que tú no te quieras acercar Y que lo entiendo A mí me dijo en los comentarios Que era porque había moquitos No, ya, o sea Lamento tus experiencias Y lo siento mucho Pero no vas a venir a mí a decir Que no te estamos incluyendo Porque no te acercaste jamás No sé qué juego Está haciendo Puede ser, eh Puede ser que esté jugando El juego de De hacerse la víctima Y así Call paper Ay güey ya O sea Yo los amo Pero O sea A mí me chuga que Siempre nos falta la que Es una discusión y todo Y dice lo de la ansiedad Es como que güey O sea ya Cancelenme Tanto estoy harta Que miren Me voy a retocar el blush Que me quiero ver Bien Peggy, peggy, peggy Unos cachetotes Rosas Mi amor Ay no, no, no Es que ya empezaron Con todo me invalida Yo te invalido Él te invalida Nosotros te invalidamos Elles Invalidez Obvio güey Me encanta que Kylie Siempre participa Todos los días Dime un día Todos Y ya Ya te he dicho Cualquier cosa Bebé Yo te la respondo Te he dicho No, no te voy a Responder Para mí El tiempo está de la víctima Y yo creo que tiene como Ya bebé Ya Electra ya Y lo peor es que pinta Que Electra va a llegar A la final O sea que se viene Mucho drama O sea Yo vine a ser honesto O sea Está chido ser honesto Güey Pero todo nació Porque le preguntaste A Kylie Si yo hubiera estado En las manos Me hubiera salvado Me hubiera quedado Y te dijo de huevos Güey Te hubiera sacado Que seguramente No lo hubiera hecho Pero y de ahí Brotaste No hagas preguntas Y esto va para todos No hagamos preguntas Las cuales No estamos Preparados Para alguna de las respuestas Frases Frases De tu amigo Sireno Avisa Beba Hoy vengo en fragmento Adi Adi es más como No No siento que reaccionó Tú sentir Tú sentir Pero tú no No es Por supuesto Que me pongo En este plan Porque a mí Allá Coja Ni me vas a hacer Ver como una mala Que te está excluyendo Cuando al contrario La invitamos Y la borra Y vos Nada Pues sí 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 Ya Güey Aparte No te juntes Con ellas Tal de madre Tú estás ahí Para ser famosa Güey Ya Y así Cuando te hagan Las entrevistas Después puedes Criticar Más a gusto Y haces contenido Tú velo Todo a tu favor Por eso Me quedé bien Ale Cris Ya Vamos a hablar De otra cosa Ya Ya Yo quiero saber Sobre ustedes Para ver Qué chingas Muevas Chinga Cambio Brutal de tema Pues no sé Cómo es tu familia Sabe que hace El drag ¿Qué estás aquí? Siento que Necesitaba Sacarlo Eh Si viene fuerte No No creo que lo preguntaran No Era como esos temas Que estaba Que no llegaran No pues O sea No tengo mucho Qué decir sobre La familia que me queda Yo soy mis hermanas Con ellas He tenido todo el apoyo Siempre Una diferencia Como fue con mi papá ¿Verdad? Ay no que se viene Bebé No es Realmente Como ya no es mi Estuario de aburción Habría como de la situación Que fue como con él Porque Pues fue una persona Que me enseñó el miedo Hubo dos situaciones Que lo generaron Una vez que hizo Yo armé la secundaria Lo cual era raro Nada más Había hecho eso Y la prueba Esa situación Me dijo Que sus amigos Decían que yo Me hubiera muy amaderado Y dijo que Por favor Haberme muerto Que amaderado La siguiente situación Una vez Donde Ay que feo Bebé Tratamos de defender A mi madre De una situación Ay no me gusta Reaccionar a estas cosas Porque siento que me quedo así Me puse y yo Dije No le pegue Y dirá que Me subió Para pasar A la camioneta Mi hermana menor Se subió conmigo Y lo único que gritaba No le hagas nada No le hagas nada Llegamos a un lugar En el camino Que está en el rancho Donde vivía Se bajó Y mi hermana y yo Nos quedamos ahí Durante dos horas Después regresó Y estaba borracho No le puse Porque no era una persona Alcohólica Y me contestó Que su intención Era matarme Pero yo iba a matarme Qué fuerte Bebé Qué fuerte O sea que tu papá Te diga eso Sí Cómo lo superas Está cañón Ay pobre Juan Y Aparte todas maquilladas Tienes que llorar Qué horror Perdón Soy travesti Fue lo primero Que pensé Ay no 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 Juani Ay Ya siento que Lectás Quieres poco Siempre Perdón Perdón Que inicie la macumba La más floral Mi No Y No Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué flor es O sea, creo que es Lo más Como drag, femenino Este Lo más como, más convencional para él Que hemos visto en la competencia Aparte, ¿ves? Algo que yo quiero decirle a Alexis es que, güey, ya basta Esa es su estética, o sea, ¿por qué Les molesta que no sea como Una catriona, que no sea como una Chantel? Pues así son las estéticas Y él nunca va a cambiar porque así es, entonces Ok, no entendí, pero yo sigo con lo mío Ay, Alexis, no te quiero defender, cabrona No hubiera dicho nada No entendía para qué era la... ¿Qué es eso? ¿La armónica? ¿Cómo se llama? Pero, pues sí, o sea, si no les gusta, no les gusta Pero tampoco hay que pedirle Que salga super fish y si así no es, güey Pues estética es así, hay que aprender a apreciar Esas estéticas con pelucas brillosas De tres pesos, así es Ok, purgui Oigan, le voy a bajar El volumen porque luego El copyright ya se me olvidó, ustedes Déjenme en los comentarios, Sirenilla No, no Sirenilla, soy Sirenillo Adi, Adi, Adis, Adisa Adisabeda Cada apodo es una personalidad Quítale el audio a tus videos Que ya quiero ver el fucking copyright que voy a tener Pero, ah, miren, el mensaje de purga Pues, o sea, está bien No me vuela la peluca Digo, para lo que pareció mío Que iba a ser su mejor vestuario Se parece como el Ku Klux Klan morado Y como que siento que se ve muy arrugado O sea, está bonito Purga me cae de huevos Pero O sea, no sé A lo mejor van a volarles la peluca Lo que les voy a decir Pero tampoco me da flor O sea, me da algo extraño Como un artefacto Es como una trompa de falopio Para mí Pero, o sea, no está feo Ni siquiera sé qué flor es O sea, no entiendo Una lili, o sea, no entendí nada Pero bueno, por lo menos se ve que está contenta Ay, ¿cuántas faltan? Yo estoy harta No es cierto No es cierto No es cierto Soy Alejandra Guzmán, güey Soy Alejandra Guzmán, güey Pero hablando que con él le atreve Ya no es cierto Ok, Dimitra El maquillaje de Dimitra me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Su peluca también está padre Y me gusta que se le mueve como antenitas O pistilos de una flor Pero el vestuario No me encanta, la verdad O sea, está padre No me huele la peluca Pero si he visto esas flores No son como las panteoneras Creo Este Pero no sé Yo me quedo con esa cara, bebés Pero el vestido, no sé Como que a mí ese estilo Que lo pintan como con aerosol Nunca me ha gustado Como que siento que le falta algo Aunque nada más se ve así La pintura así Y algo falta Pero está bonito O sea No, o sea Cumplió con el reto pues No me está dando nada Fuera Más que ese maquillaje Que está muy bonito Esto es lo que tengo que decir De Dimitra Chantel A ver Fíjense Fíjense mal Las flores Es del Sanborn Ah no, es una Nochebuena Ahí pensé que era un Clavel De esos que te ponen En el Sanborn Ok Lo que voy a decir aquí Es que Me gusta Que se inspiró En la nochebuena Pero no está disfrazada De flor Como todas Eso se me hace algo Muy padre Es como que ok El tema es flor Me inspiro en la flor Y me hago un vestuario Que me lleve a mi drag Eso a mí me gusta mucho Y se me hace más interesante Que salir disfrazada Que seamos honestas Yo también hubiera salido Disfrazada de flor Pero esto me gusta mucho Pero luego Ahí es cuando Luego te pueden decir Ay es que está muy sencillo Es que nada más Te pusiste un carcet Y es como Ay güey Ya mejor dime Que quieres que salga disfrazada Y ya güey Y ya O sea Y ya Me encanta que Terminó putísima O sea Ay qué Roxy Andrews In the house Se encuiró La puta Uy Casi se cae Siento que esto Salvó todavía más Su vestuario O sea Porque si le iban a criticar Lo que yo les estoy diciendo De que estaba muy sencillo Tiró la casa por la ventana Es como cuando Luna Lanzmann En la más prehispánica Que estaba Normal Su vestuario Pero sacó unos abanicos Y hizo todo un show Pues ya Le das un extra No Ariel The top Ay güey Bugambilia También es una Super flor Yo creo que si yo Lo hubiera pensado Más hubiera hecho Rosa o Bugambilia Está bonito Está bonito el vestido O sea Se ve caro No sé Rick Qué tanto me convence La cara blanca Yo hubiera hecho Cara así De chavita hermosa Así como que güey O sea Tengo la cara hermosa Pero lo que va a lucir Es mi vestido Porque es una flor O sea Estoy ya adornada De pieza a cabeza Definitivamente La cara blanca No me gusta Pero siento que Tampoco está mal O sea Su concepto Este Es como si fuera una O sea Ya una Bugambilia viva Está bonito Está bonito Podría estar En el top O sea Para mí Mi top Hasta ahorita Son Ariel Digo Aries Ariel Y Chantel Yo creo que sí Yo creo que esas son Mi top Y mis menos Ay No sé Rick No lo sé No lo sé Ya Ya Ahí te va a faltar Electra ¿Verdad? Ay ¿Cuántas faltan? Ok 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 Se ve impactante Así De espaldas Miren Una flor Con Mark Simpson Exorcista Elguera Ay Esto ya se los había dicho Bebes antes Y no pasó Ni un segundo Ya lo vi Electra Tiene buen Lejos O sea De que Es muy espectacular Y el maquillaje Y las formas Pero cuando lo ves de cerca Vean eso del cuello Cuando lo ves de cerca Ves muchos detalles Y muchas cosas técnicas Bien feas O sea De que No está bien fiteado De que Se está descociendo De que se ve el fondo De que Quién sabe qué Yo sé que yo no soy nadie Para criticar Pero Pues estamos viendo Una video reacción Y eso es lo que yo opino O sea No sé Por ejemplo Eso ahí De que trae la pechera Colgada Y se ve eso Que se está zapando O sea Detallitos pendejos Pero que hacen la diferencia O sea Cuando se abrieron Las puertas Se vio de guau Y cuando Se acercó Fue como de que Ah sí Pero esto Pero esto Pero Vean eso Trae esa cosa En las piernas En los pies Pero se ve el tacón Se ve que esa cosa No está cerrada No sé Y también ya Se pasó de chistosita Ay Vamos a ver Quiénes son las más Y quiénes son las menos Ay Qué mostrán Empiezo contigo Ay Contigo Ariel Sí En el top Está bien No para ganar Pero sí en el top ¿Me caes? Por favor Aries En el top Obvio La que va a ganar Es tu turno Juan Aguadalupe Pasó al frente Top 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 Las florecitas Quién no me suelta nunca El personaje Pasó al frente Mi Alex O sea Güey No llamaron tres No llaman siempre tres y tres O sea es obvio que Kylie y Alex Son las menos Y vamos a saber Quién es la más No bebé No 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 La que se llevó a su propinita de cinco mil pesos Esa voz Esa voz No puedo No puedo Que el maquillaje de Juana Está súper bonito De cerca Uy ya Ya O sea yo se lo hubiera dado a Ariel Pero Está bien que yo no Juana Aguadalupe Que la neta De las tres Creo que es el vestuario Que yo pondría en tercer lugar Pero lo vendió bien Y el maquillaje está padrísimo El maquillaje sí me gustó más Que el de Ariel Pero me gustó más el vestuario de Ariel Que el de Juana Pero está bien Aparte Juana No nos gusta nada Se la vio difícil en el confesionario Digo en el camerino Nix y eso Entonces Ya Ay no Sabemos que en la mañana Hubo un reto Ya nos la van a sacar Querido Alexis Pues No te fue Nada bien Por lo que tú Pasas directamente Al reto de doblaje Pero tienes su inmunidad Ya sabemos De cuando ganó el labial Pero también te recuerdo Que tienes Un derecho De inmunidad También lo recuerda ¿Cómo? Así como lo escuchan Pero Si usas tu inmunidad Tú decides Quién va A ver Al reto Güey No mames Debería ser la que sigue En la lista Esto está bueno Y eso no se los habían dicho A mí A mí nadie me dijo Pues a data Y yo Siempre tengo la data Es que es un arma Doble filo Mandas una fuerte Y ya quedas como culera Yo creo que Lo mejor es mandar A una débil O a la que sigue Que sería La que estaría En tercer lugar De abajo para arriba O sea La que se salvó De uno De ser las menos Pero pues no le van a decir Uy No ten nervias Yo mandaría a Electra Hacia el chile ya Pero Purga Güey Y Purga Tiesa güey Se repitió Se repitió Lo de la semana pasada Ya sabemos Quién se va Bebes Ya estaba el spoiler Y se volvió a repetir Y se volvió a repetir El lip sync Sí fue real el spoiler Les modelo mucho Por ustedes Estoy segura Una vez más Que lo van a hacer Increíble Ay güey El contenido De la temporada Se nos va Pero fíjense Que no estoy en contra O sea Siento que Purga Ya había estado Muchas veces En las menos O sea Si nos basamos En el track record En el recorrido En el record Pues sí Estaban abajo Ay pero miren Si hubieran sido así Hubiera caído Dimitra Y no Purga Que Dimitra Era la tercera Pero Dimitra También tenía una inmunidad Entonces a lo mejor Por eso lo hicieron así Porque si van a acabar Las inmunidades muy rápido Se salva Alexis Y cae Dimitra Y Dimitra había dicho Me salvo yo Y cae Purga A Purga le tocaba Pase lo que pase de vez Así cualquier cosa Que alguien se queje Purga Aunque no te hubiera escogido Alexis Alexis Hubiera salvado Hubiera caído Dimitra Y Dimitra Se hubiera salvado Y caías tú Qué guapa Qué guapa se ve caer No entiendo Esa cinturilla Apretadísima Que se puso Purga Ay el volumen El volumen El volumen Mis amores El volumen Putillos Ok Ok Siento que si es una canción Como Más Como No tanto De brinco viejo Vamos a ver Si Purga Sí la da Porque ya nos dio Un lip sync icónico Y el pasado No estuvo mal Pero Pero no fue suficiente Y Kylie La verdad Lo ha hecho bien Las veces que ha hecho El lip sync Es que Kylie Tiene más control El escenario Me impresiona Que se transforma O sea Dentro de su personaje Sexy y todo Pero Se mueve Súper bien Tiene mucho porte Este No se ven Los movimientos Bruscos Como de pronto Purga Que se ve más Desesperado O sea Kylie Tiene mucha delicadeza Y eso está muy padre No necesitas tanto Estar así O sea más bien Como de que Pum Movimiento bien marcado Pero suave Pero elegante Pero Saben Está cool Eso a mi me gusta mucho Ok Siento que Purga Está repitiendo Los mismos pasos De siempre Que también wey Se ha ido Lip sync Tres veces seguidas Y luego se queja De que porque la mandaron Sí Sí siento que fue Lo más justo Pero ya para verme Un poco así De que Ojo Hubiera mandado A A Electra O Ariel Por liosas O a Kylie Este Ahí se hubiera sido Una batalla más fuerte Pero quién sabe A lo mejor Si va Kylie Pero Electra Traía un vestorio Muy difícil Ah bueno Pero es que ya las dejan Cambiarse Porque si no Pues mandas a la que tenga El vestorio más difícil Y Te la pelaste Mi amor Ay ya como el lip sync ¿Qué opinan? Estuvo parejo Me gustó más Kylie Porque si Siento que ya es obvio Que ya sabemos Que subir pulga Digo Ustedes ya lo vieron Yo lo estoy viendo Pero Ya no se habían dado El spoiler De que eran ellas dos Y se iba por una El spoiler Que yo no pedí Yo no lo pedí No Pues Es hora de levantar esto Y decir ¿Qué? Ya Es mamá Consuelo Queda La Kylie Pues sí Ya ni modo Ya ni modo Ya se acabó Este episodio Bebés Ni modo Porque miren Purga lo está dando todo Es la cuarta eliminada oficial Pero Bebés O sea Purga va a tener Una super carrera Aquí Que no se preocupe Que no le importe Que no le digan Porque ya iba Este Fue un buen episodio Siento que fue un episodio Muy largo Porque fue mucho Información No fue tan largo Así como los de dos horas Que luego hacen Pero duró hora y media Pero siento que sí Fue demasiado Meter la más famosa Luego ese confesionario Con tanta data Tanta información Y luego la pasarela Pero siento que fue un buen episodio Estuvo entretenido ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que me pueden seguir En todas mis redes sociales En mi Instagram De varón Como Daniwi Con doble NW Latina Y en mi Instagram Drag Como Adisabeba Y en bajo Queen Déjenme en los comentarios Si quieren ver a Adisabeba La próxima semana O a lo mejor no O a lo mejor sí Ya me estoy deshaciendo Se me está cayendo Mi bandita Este Y pues ya Déjenme en los comentarios Díganme ahora ¿A quién me parezco? Ya me dijeron Que Flora Margo Que Paulita Suárez Que Amanda Miguel Ahora ya dije Bueno ya voy a hacer Un fragmento más pelirroja Más como Sesentera No sé Los amo muchísimo Nos vemos en el próximo video Dejen su comentario Su like Y suscríbanse Si quieren Si quieren Si no, no No suscríbanse Si no quieren Pero Sí dejen su like Y su comentario Para que el algoritmo Me recomiende Y pueda llegar a más gente Que le gusten estos videos Y pues nada Los amo Y nos vemos en un próximo video Mua 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 Mua